Trouble Sleeping Trouble Dreaming of You Afino mi voz y afilo mi lengua y como quien quiebra la palabra Entre tus labios me perfilo Afino mi voz y afilo mi lengua y como quien quiebra la palabra Entre tus labios me perfilo Afino mi voz y afilo, miren guay como quien besa la palabra Entre tus labios me perfilo Something bad is gonna happen 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 Si sumamos la soledad de esta ciudad y la ausencia de saciedad Nos da una sociedad suicida secada por la ansiedad Pues no se da la piedad a mi edad La suciedad es la verdad tras el disfraz que simula felicidad Al solicitar te licitan, mas si es ilícita tu sida te felicitan Se necesitan solidas Evitas vitalizar mi rap pero lo citas Gritas y evidencias síndrome de abstinencia si te lo quitan Decepcionar es tu única virtud La inexactitud de magnitud es tu actitud La puta inquietud de mi juventud Puse en un ataúd pues mi salud se iba en cada salud Me encimismo en mi alcoholismo Con el mismo ritmo mis motivos son listos El olvido conquisto en mis discos Tu realismo es mi abismo Es la forma en que se ríe de mi Cristo Afino mi voz y afilo Miren guay como quien quiebra la palabra entre tus labios En el sofá, rodaremos por la alfombra y volará tu polera Tolera luego mi cólera en la cera, serás tenaz más No verás más si no me das el paso a tu bóveda No es novedad, tu obviedad es habitual Pues habituate a situarte donde va lo residual Que es igual, que es igual al daño visual Que produces cuando vistes detenida casual Se estima que vivas para olvidar que vives Que espinas terminan por minar toda iniciativa Hacia la defensiva te privas de mi rima Para actuar como una esquiva diva depresiva Something bad that's gonna happen 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 Trouble sleeping Trouble Dreaming of you Afino mi voz y afilo Miren guay como quien quiebra la palabra Entre tus labios me perfilo Afino mi voz y afilo Miren guay como quien besa la palabra Entre tus labios me perfilo Afino mi voz y afilo, miren guay como quien quiebra la palabra, entre tus labios me perfilo Afino mi voz y afilo, miren guay como quien besa la palabra, entre tus labios me perfilo